las distintas secretarías de la presidencia femenina derivado precisamente de un día sin mujeres en donde nuestra alcaldesa respaldó ese movimiento y se hizo público que la ausencia del personal femenino no iba a sufrir absolutamente ninguna repercusión en el tipo económico, en su salario van a ser retribuidas en su vida de manera normal. ¿Cuántas mujeres faltaron aquí en el ayuntamiento? El dato exacto no lo tengo, pero sí, según lo que me han comentado en las distintas dependencias digamos que hay una ausencia de un 99% de mujeres, al menos aquí en la presidencia sí tenemos una ausencia casi de un 99%, he visto dos mujeres más. ¿Y si hacen falta las mujeres? Las mujeres hacen falta hoy, mañana y siempre, ¿verdad? Por supuesto que sí, ¿verdad que sí hacen falta las mujeres? ¿Cumplen funciones importantes dentro de la gente? Claro, sí, pues sí, nuestra cabeza es una mujer, la cual su gobierno es dirigido precisamente bajo su forma de pensar, bajo su forma de ser y se acatan sus instrucciones, ¿verdad? Porque el pueblo confió en ella y pues ahora sí, partiendo de ahí, nuestra cabeza que gobierna este municipio es una mujer. ¿Cuántas dependencias dejaron de operar ahorita por la ausencia de mujeres? Ninguna dependencia dejó de operar, todas, de alguna manera los secretarios nos pusimos de acuerdo para prever esta situación y cubrir esos espacios con personal por parte del masculino. Ya el día de hoy es el movimiento nacional, ya mañana quien parte ya está. Sí, claro, sí, ya mañana él o la que falte se aplica el reglamento interno del municipio y ya le corresponde a recursos humanos establecer. Incluso ya mañana yo creo que sí les puedo dar un dato exacto de cuántas mujeres faltaron. Hoy lo único que es percibible es que en su mayoría no asistieron. ¿Oficinas que permanezcan cerradas bajo esta situación? Ninguna oficina permanezca cerrada, si se dan cuenta está abierta secretaria particular, oficial de partes, jurídico, al menos aquí las oficinas en presidencia municipal y hasta donde me dijeron también allá en lo que es el recinto de la retama, las actividades que se están llevando a cabo de manera normal, cubierta por los hombres. Escuchamos algunos comentarios de los empleados del ayuntamiento que andan haciendo el trabajo a marcha, ¿no? O sea, toda prisa porque no están acostumbrados tal vez a hacer esta labor. El trabajo pues tiene que seguir, ¿verdad? Y tiene que seguir saliendo de manera normal. Entonces, si hay ausencia en las mujeres, no puede haber una ausencia en la prestación de los servicios que da este municipio y por eso es que sucede lo que se está comentando. La alcaldesa no vino a trabajar. La alcaldesa se unió al movimiento y no ha asistido aquí. Pero estar pendiente.